Alessandra, muchísimas gracias por la información, pero quiero ahora cambiar la atmósfera, porque vamos a hablar de Andrea Conceca. ¡No! ¿La bailarina acaso le fue infiel a Clavito con su expareja y a Pierre? Vamos a ver la nota y luego la comentamos. Y Robert Muñoz, yo te digo algo, a ti no te interesa, a ti no te interesa cómo tú estás quedando como varón, ¿ya? ¿No te interesa cómo estás quedando como varón? Porque Andrea dice que no durmió conmigo. Bueno, ese día que yo la vi, ella fue a un, con sus palabras, a un hotel conmigo, a un hotel de tu amigo, el hotel que está en Breña, el hotel de la p***. Y ella subió con el casco de mi moto, subió hasta el tercer o segundo piso que era la habitación donde estuvo conmigo. ¿Qué dice Jean Pierre que has tenido con él cuando estabas con Clavito? ¿Ah? ¿Le fuiste sin fiel a Clavito? Está hablando de un despechado. Despechado, entre otros insultos, fueron los calificativos que dio Robert Muñoz a Jean Pierre, expareja de Andrea, luego que él saliera públicamente a contar momentos íntimos que habría vivido con la bailarina ya estando ella en una relación con Clavito. Día 22 de agosto, Andrea me llama, estaba en su casa y fue con una señorita que se quedó en el cuarto de Andrea de su casa y estaba limpiando su cuarto. Y tú sabías que Andrea había ido a su casa. Pues no estaba en su casa, Clavito. No estaba en su casa, estaba conmigo. Y que te cuente que estábamos haciendo Clavito. Andrea, ¿por qué quedarte callada y no decir si le fuiste infiel a Clavito con Jean Pierre? Porque dice que fuiste a un hotel donde era el amigo de Clavito. ¿Dónde? Por acá, por favor. ¿Por qué te quedarte callada, Clavito? ¿Te puso los cuernos, Andrea? ¿O qué crees, Clavito? Sí, ambos llegaron hasta las instalaciones del canal y al inicio solo optaron por el silencio. Sin embargo, minutos después, Robert se animó a respondernos. ¿Tienes miedo? De repente igual no te deja ir. ¿Ah? Porque tiene miedo a que cuente. Cuidado, chicos, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué seguir creyendo en ella después de que incluso ha manchado su honra y le ha hecho quedar como pegalón? Pues que tiene miedo de soltarla de repente y que ella diga algo. ¿Soltarla de qué? No sé. Porque si usted prácticamente la perdona es porque él se cree. ¿Por qué creer en ella? Es una pareja y creo que hasta que no pase algo realmente que tú constates, tienes que seguir creyendo. Prácticamente no descartó la posibilidad de perdonar todo, Andrea, o también dar un paso al costado. Usted al amigo que tiene de ese Hotel América que Jean Pierre ha dicho, ¿no le ha preguntado? No, es todo falso. No, es todo falso. ¿Usted no le ha preguntado por qué ha entrado con casco? Mira, creo que tienes que ver quién lo está hablando, pues amiga, quién lo está hablando. Tienes que ver quién lo está hablando, pues amiga, quién lo está hablando. Soy un hombre de honor, soy un hombre de armas de mucho tiempo, de 24 años. Tengo promociones, tengo promociones en la Universidad de la Maestría, en el doctorado, tengo mucha gente detrás mío que realmente está preocupada por nosotros, por mí. Tengo que creer a la pareja que tengo, ¿no? Por ahora me toca creer y hablar lo que ella está diciendo. Eso creo que es importante en toda relación, en toda relación de pareja, no solamente en la mía. Qué extraño Robert, un hombre de casi 50 años, porque podría aguantar tantas mentiras fabricadas, donde solo se mancharía tu honra. Yo estoy diciendo un tercero de alguien que ha puesto todo un show, un montaje ahí en televisión. ¿Pero no cree que es un show armado por la misma Andrea? No se va a afectar ella sola sin más. No descarta en todo caso, usted va a perdonar a Andrea, sea cual sea las pruebas que salgan. Eso ya lo contesté, ya lo contesté ahí en la entrevista. Creo ahí cáptalo, ahí está mi respuesta. Sí, prácticamente no descartó dejar tirando cintura a la muchachita, si es que él consigue medios probatorios de lo dicho. Por otro lado, Jean-Pierre pidió disculpas luego de contar los momentos íntimos que vivió al lado de la actual pareja de Clavito. Ahí quiero pedir disculpas en este punto de lo que ha pasado ese día, de lo que declaré, porque sí siento que me he excedido, pido disculpas nuevamente, pero en todo anterior a lo que yo he hablado, lo que yo he dicho, me mantengo firme. Pido disculpas si falté el respeto a alguien, si ofendí a alguien. Andrea, te pido disculpas si en ese punto sí me excedí, puedo decir eso. Porque estaba muy estresado de todas las bombas que me vienen lanzando hacia mí, cuando yo en todo momento he guardado el respeto y la calma. Andrea, ¿te pegaba, Jean-Pierre? No, pues allá, ahorita. Te pegaba, Jean-Pierre. ¿Por qué le ha mostrado un video de las artes marciales? Te llamo, coordino. ¿Te pagó Jean-Pierre? Porque va a estar la psicóloga que estuvo hoy día. ¿Por qué no muestras pruebas en todo caso, Andrea? Andrea, ¿por qué no mostrar pruebas en todo caso de todo lo que estás diciendo? Los dos, una vez el teléfono. No, el teléfono para disculparte. Sí, ¿va? Sí, amigo. Ya, quedamos, gracias. Listo. Ahora yo solamente voy a ver el tema legal con mis abogados, y el doctor Bergaray y el doctor Gabo ya saben lo que tienen que hacer, vamos a proceder en todo lo que tenga que ver legalmente. Lo cierto, que hasta el momento Robert se corre de este programa, y a pesar que pisó este canal, ni se asomó. ¿A qué podría temerle? Bueno, quiero empezar diciendo que el señor Robert tiene todo el derecho de elegir el espacio que él considere adecuado para dar sus declaraciones. No tiene ningún tipo de obligación a dárnoslas directamente a nosotros. Cada uno decide dónde se defiende. Creo que lo importante en este caso, y sobre todo con estas acusaciones tan delicadas, es precisamente eso, que se defienda donde tenga que hacerlo. Esta mañana está con nosotros Jean-Pierre, y está acompañado, por supuesto, de su madre, Giselle. Jean-Pierre, quiero decirte también que te felicito por empezar esta nota pidiendo disculpas, porque yo, como te dije el día de ayer, sí considero que un poco se te pasó la mano, porque son temas bastante íntimos que has vivido tú con una expareja, que no deja de ser una mujer, y hay que obviamente tener mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a ver... ...lo que va a pasar después de lo que hemos visto el día de ayer en sus declaraciones. ¿O qué sentiste tú después de escuchar a Andrea y a Clavito dando todas estas declaraciones el día de ayer, que discrepan un poco con lo que tú has venido diciendo durante todo este tiempo? Pero, antes de tu situación, yo creo que no es el físico. Si él quiere confrontar las cosas, lo lógico sería hacerlo cara a cara, que por eso estás tú aquí sentado, porque él en su día dijo que se siente en espectáculos, que voy a ir yo a hablar con él. Entonces, ahora... Claro, yo cuando yo vine por primera vez, él intervino en mi entrevista y dijo que iba a estar acá, y yo accedo a cualquier petición que él quiera. Yo en todo momento me he mostrado muy versátil a lo que él dice. Entonces, ya muchas acusaciones me han hecho, ya han afirmado muchas cosas de mí sin pruebas, ya mis abogados tienen todo lo que han estado hablando por televisión, en vivo. ¿Qué opinas de que el día de ayer, Andrea, no quisiera hablar más de los temas que ya había estado tocando antes? Un poco que ella se cuidó, ¿no? Después de que tú el día de ayer aquí en el set dijiste que ibas a tomar medidas legales con tus abogados, ella el día de ayer se cuidó. ¿Precidió no mencionar más las cosas que había estado mencionando respecto a que consumías algunas cosas o a que le había faltado el respeto levantándole la mano? ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué crees que ahora, fuera del tema legal, por supuesto, porque es algo obvio, ¿qué crees que esté pasando por su cabeza? ¿Crees que se esté arrepintiendo? Yo creo que más es tratar de quedar bien con Robert, ¿no? Igual que su familia, quieren quedar bien con él, tal vez... ¿Y por qué crees que su familia quiera quedar bien con Robert? ¿Cuál sería su interés? Ahí ya ustedes tienen que sacar sus conclusiones. Yo digo lo que pienso, no lo que realmente puede estar pasando. Yo no entiendo cómo una familia se me pone en contra de mí cuando yo he sido muy, muy correcto con ello y ahora en tres meses admiran a un señor, lo creen muy bueno, entonces ellos tendrán sus razones. Lo que pasa es que sí se entiende que tu intención cuando recibes estos mensajes fue tratar de ayudarla porque parecía que estaba pasando por un tema así. Sí, pero ya ante lo que hemos visto de cómo ha reaccionado la familia y cómo ha reaccionado de ella y la especie de relación que padece llevar con él, aparentemente para ellos el problema no existe, ¿no? O sea, como que no hay nada, no ha pasado nada. Entonces, como que tus versiones o tu intento de ayuda, más que ser un intento de vida para ellos, es una especie de molestia. Ahora me están haciendo quedar como mentiroso. Mira, ella es la única persona que ha declarado y ha dado múltiples versiones. Primero dijo algo de que yo me quería matar, luego de que mi familia, que yo consumo sustancias, que soy un alcohólico. Pero ella es la única persona que ha estado contradiciéndose y en pantalla se le ve como que tartamudea y lo único que sabe decir es etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de alguna y otra manera, muchos dicen que tú has querido ayudarla a la muchacha, ¿cómo se llama? Me olvido. Andrea. Ok, yo creo que realmente tú de alguna u otra manera también estás ayudando, de alguna u otra manera ayudarlo a él, a que pueda abrir los ojos, porque si lo hizo contigo, ¿me entiendes? Lo podría hacer con la siguiente pareja que tenga. Es más, hasta ahora no quedaron claros los mensajes que tenía con Luis, entonces por ahí estamos desligando. Ahora, yo veo a Jean-Pierre que realmente él tiene un cuadro de estrés total, porque si lo podemos ver, él estaba en la última nota con la cara súper hinchada, con los granitos. Entonces, eso es parte del desarrollo de un estrés que tú estás teniendo, un cuadro de estrés. Entonces, yo quiero saber de cómo te has podido sentir durante toda esta semana, que está fatal. Definitivamente muy cansado de todo esto, yo ya mucho tiempo ya he guardado la calma, ya no quiero hablar más de este tema de Andrea, porque ya si su familia está tranquila, si para ellas nunca le golpeó, yo ya no puedo hacer más, yo traté de comunicar lo que ella me dijo. Creo que lo más lógico, si tú ya intentaste darle la mano a una persona y sin embargo todo se ha salido de control, como ya todos hemos visto, ¿ya para qué más? Gracias.